Con su flamante álbum Living the Dream recién salido del horno, Slash acaba de anunciar una nueva visita a la Argentina, para presentar el tercer trabajo compartido con Miles Kennedy. Foto, Martín Boneto, el guitarrista, actualmente de gira con Gus en N. Roses, volverá a tocar en Buenos Aires el 18 de mayo del año próximo, en el Estadio Jeva, con Brent Fitz en batería, Todd Kerns en bajo y Frank Sidoris en guitarra, además de Kennedy. Con quien a lo largo del tiempo ha logrado una sintonía fantástica, anteriormente, la banda editó Apocaliptic Love 2012 y World of Fight 2014, álbumes con los que la dupla Slash Kennedy logró un sonido propio, aún reversionando en vivo temas de los Gans. Ahora, para su más reciente trabajo, sumaron al productor Michael Elvis, Basquett, quien acredita haber trabajado con el proyecto de Kennedy, Alter Brick, Iggy Pop e Incubus, entre otros artistas. Newsletters Clarines Las lleva vendidas más de 100 millones de copias de discos como parte de los Ganshi en solitario, tiene un Grammy en su haber y fue incorporado al Salón de la Fama del Rock and Roll, como miembro de la formación original de Ganshi en N. Roses. En su primer álbum solista, publicado en 2010, tuvo como invitados a Ozzy Osbourne y Fergie, entre otros, las entradas estarán a la venta próximamente en HTTPS2.com. www.fullticket.com